Bueno chicos, les tengo sus notas. Bastardo culiao me puso un 1. Mi mamá me va a cagar con el Fortnite. ¿Puedes cambiar la nota desde el libro? Chicos, voy al baño y vuelvo. Ya churejas, tienes que hacer dos palitos na' más para transformar el 1 en un 4. Es terrible fácil. Un no se de nuevo. Pero William, ¿qué hiciste? No lo pude imitar, jajaja. Uw, a zapaca yo lo arreglo. Ay no, quedó peor. Borracha, borracha, borracha. Cabros viene el pro. Ya, ¿quién fue? John Cena